Bueno mi gente, yo no quería, yo no quería hacer este video, yo no lo quería hacer, pero ya tengo que hacerlo, para que la gente, para que me respeten, para que me respeten, porque yo soy un tipo que estoy con Dios, amo a Cristo, pero ya uno no se le puede montar. Bueno, yo les dije que iba a ser abuelo en el 15 de mi hija Blanqui, y la gente aplaudió a mi hija, ya eso, 10 días atrás habíamos sabido la noticia de mi hija, y cuando supimos que el padre de la niña era Jader, Jader tremendo, el artista, imagínense tú, el artista. Para que vean, cuando la gente no está preparada para la fama, a veces la fama se lo llega por delante, yo tengo 21 años en esto, y a mí tienen que respetarme, tienen que respetar la jerarquía, para que sepa, ¿entiendes? Yo soy un tipo humilde, la gente mismo lo dice, no que lo diga, no, no es porque lo dice yo, papá, mamá. Bueno, entonces, en el cumpleaños de mi hija yo di la noticia, porque el señor quería que no dijéramos nada hasta que el niño naciera, porque él no sabe si el niño es él. Él dice que el niño, él no sabe, porque según mi hija, tenía un noviecito, pero mi hija es una mujer ya de 18 años que lo cumplió el 23 de junio, yo allí cumplió 18 añitos, cumplió. Y mi hija no es para la recorrida, mi hija no sale ni a los picoyos, yo ahí, ¿me entiendes? Y ya nos contó todo esto de Jader, ¿me entiendes? Entonces, él dice que el hijo no era de él, entonces yo digo, si el hijo no es de él, entonces, ¿por qué le dio las pastillas para que la niña abortara? Imagínate, le dio las pastillas, o sea, si yo tengo una pelada y yo digo que el hijo no es mío, entonces, ¿para qué carajo le dio las pastillas? Porque le dio una pastilla para que abortara. Ay, si la pelada se me muere, si la pelada se me hubiese muerto, este man, mejor dicho, mejor dicho, pues. Entonces, ahora le pregunté a la hija, después de los 15 le pregunté, me dice, me dice ya papi, Jader me bloqueó del Instagram y del, y del, y del, y del WhatsApp. Y le dije, espérate, yo lo llamo, porque cuando yo lo llame, él me contesta, él me contesta. Cogí, lo llamé, y le dije, Jader, tú bloqueaste a Giorgi. Y, no, la bloqueé del Instagram, y la bloqueé, pero yo estoy con mi bañita porque es que él, como una amenazita, que hay que esperar los 9 meses que la niña nazca porque se va a comer, el bebé no es él. ¿Me entiendes? Yo no soy pelado. Eche, si, vuelvo y lo digo, si, 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 si él sabía, si él cree que le iban a usar, ¿para qué carajo le dio las pastillas? Pero gracias a Dios el peladito no se murió. El peladito cuando la niña le da la razón a la mamá, le dice a la mamá que se había puesto las pastillas, que Jader se le había dicho, la mamá enseguida corrió a hacerse la ecografía. Y gracias a Dios el niñito está agarrado ese peladito, está agarrado. Ya la niña va para cuatro meses, tenía tres meses y eso ya, ya Giorgi va para cuatro. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo llamo ahorita, lo llamo ahorita, porque él había bloqueado, entonces, y me dice, no, oye, si la tiene bloqueada, entonces le dije, Jader, ¿sabes qué? Si ese niño nace, así se la tiré, porque yo estoy para estar escondiendo a mi hija, si ese niño nace, y te parece a ti negrito como tú, porque tú los marcas, tú tienes dos hijos, y otros que están por ahí embolatados según, no sé, si ese niño, le dije, si ese niño nace negrito como tú, yo no voy a aceptar que tú le pongas apellido, yo lo voy a registrar con mis apellidos, yo lo voy a registrar con mis apellidos, al pelado, porque yo no voy a esconder a mi hija nueve meses a esperar que nazca, que es lo que me da cola, lo que me da cola, sí, darle las pastillas, si tú sabías, si crees que no, no, el bebé no era tu hijo para que el carajo le dices pastillas, y este viejo lo estoy diciendo porque ahora que yo le reclamé ahora, que lo había bloqueado, y le dije que si el niño nacía como él, y yo no, 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 se le salió el chucky, me mandó a comer HP, que comiera HP, y me trató el maíz y quisiera lo que sea, mira, le reto, que haga lo que sea, como el bravo, papi, tú tienes que respetarme a mí, tú eres un peladito que estás empezando apenas, estás jateando, mira la fama ya como te tiene loco ya, te crees el diomeja, champeta, no, tú apenas estás empezando, papi, ya nosotros llevamos, por eso, cuando yo le dije a mi hermano, a Mr. Blas, le dije todo esto, joder, Mr. Blas, yo nunca había visto a Mr. Blas hablando así, el Mr. casi lo casca, el Mr. lo iba a cascar, le dije, mira, deja esa vaina así, papi, yo solo iba a dejar, yo estoy haciendo este video por eso, porque el maíz me retó, y me mandó a comer vaina, porque él quiere que yo tenga a mi hija escondida, para que la mujer no se dé cuenta, yo qué carajo tengo, mira, y para rematar, tienes que respetar tantas mujeres, y meterte con la hija de tu vale, acá del gremio, tantas peladas, y tú sabes, por qué no te pusiste una inyección, si tú eres un zorro viejo en esta vaina, papi, mira, yo la he cogido suave, pero ya por eso te estoy haciendo este video, para que tú veas que tú tienes que respetarme, papi, y a mi hija no le va a faltar nada, gracias a Dios, Dios me ha bendecido a mí, pero yo no te la voy a esconder más y nada, igual viste lo digo, ese peladito, ahora que nazca, si nace negrito como tú, lo voy a poner mi apellido, oíste, porque si tú sabías que ese pelado no iba a ser tuyo, que está diciendo que está esperando que nazca para ese hijo tuyo, porque están negándolo, entonces, para qué carajo le va a dar las pastillas a la pelada, para que lo agotara, lo matara, sea serio, y respete, oíste, yo no lo quería hacer, pero lo estoy haciendo de aquí, para que la gente se dé cuenta de quién eres tú, aún la gente, que el artista es la vaina, uno primero tiene que tener disciplina, un artista, lo caracteriza la disciplina, su seriedad, y fuera otro man, papi, esto hubiese fallido más caro, porque hay gente que no se aguanta esto, hay gente que no se aguanta esto, papi, jugar a otro man, hubiese tomado una decisión diferente, ¿me entiendes?, pero te tropezaste con un hombre de Dios, y yo por eso leí a mi hija, cuando mi hija me la traté, o sea, cogí las cosas carmaditamente, de verdad, entonces, mi hermano, agárrate, que sea Dios, te lo voy a dar en la mano de Dios, oíste, así que, para adelante, para allá, y voy para adelante, porque a mi hija no le va a faltar nada, y el respaldo de su papá, tiene el respaldo de su papá, así que sea serio, y pídale perdón a Dios por lo que iba a hacer, oíste, chao, mi gente, perdónenme, todo esto, ya no quería salir en estas vainas, por eso yo estaba escondido, la gente, hay muchos amigos, papi, pero, ¿cómo que vas a tener la niña escondida?, vas a tener la niña escondida nueve meses, esperar que nazca, para decirles de él, y yo decía, me analízate tú, vamos a decirle, le iba a dar las pastillas, para que la pelara a votar, y no era de él, pero vamos a esperar, carajo, bendiciones y perdones, para que se den cuenta el artista que tiene, y tiene que respetarme, oíste, porque Paco Man no es de ahora, Paco Man viene canaleteando hace rato, y tú estás empezando, ojalá y siga tu carrera, y te arrepientas, y organizes las vainas de tu vida, porque así no puedes ir, así como vas, no vas a llegar mucho lejos, porque la vida es un sub y baja, oíste, así que, mis seguidores, perdónenme, vamos para adelante, mi hija está bien, yo le dije, hija mía, yo no quería hacerlo, porque ella estaba aquí, ya es más, lo puse en altavoz cuando me mandó a comer, bam, 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 me sentó y me retó, me retasca, aquí estoy, vamos para adelante, bueno,